Vamos, acá abajo sale un sapo caldo Una sola mujer, más cerca de 35 de años Vive en el monte Chaguillo, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules, como el agua de los mares Porque vino de muy lejos, y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por la picada, para llegar a su rancho De barro y apuntalado, con un rancho colorado Lleno de árboles al patio, que era lenta en el trabajo Un grado, un grado, un grado Y el pasaje de su chato, un grado más feliz Con un poco dirás que es mejor Con un grado, un grado, un grado Que era una linda alemán Que era una linda, que era una linda Que era una linda, que era una linda Pero ella no piensa nada ¿Cómo pensar en la muerte, si la goma es curada? En su ranchito de barro, la linda le asomaba Conversando con un florito, es un heronito que habla Hay que entrar por la picada, marillera de su rancho De barro y de montanao, con piedra y colorado Lleno de árboles en patio y en la llena de trabajo Una volante a un arabo y el pasaje de su chaco La joven feliz, con tu acudirás es mejor Con la joven, con la joven, con la joven Y se ve que una linda alemana, la joven feliz Con tu acudirás es mejor, con la joven, con la joven Y se ve que una linda alemana Y se ve que una linda alemana Y se ve que una linda alemana